¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada miércoles vamos a abrir cajas y en el vídeo de hoy Malve a lo mejor han anunciado los nuevos cuchillos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver de cuáles se tratan ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! He escogido esta caja por algo en especial que os iré comentando Pero lo primero, feliz miércoles a todos, espero de corazón que hayáis pasado una excelente semana chicos y chicas Como siempre vamos a probar si tenemos la suerte de que nos toque el cuchillo Caja Fractur Que creo que solo me ha dado un cuchillo, así más o menos echando un poquito de memoria Creo que me dio el Skeleton Vanilla, que la verdad es que está caro El Skeleton es un cuchillo chicos y chicas que se cotiza bastante porque hay muchos jugadores profesionales que lo utilizan De hecho, como sabéis, si ciertos jugadores profesionales muy top como simple utilizan un cuchillo Eso hace que sube el precio una barbaridad porque todo el mundo quiere simular a su, como decirlo, a su estrella A la persona que mira, oye, Michael Jordan, venga, vamos a comprarnos la 6 Jordan Cristiano Ronaldo Messi, lo que sea, pues evidentemente pasa lo mismo en CSGO Así que vamos al lío, vamos a ver si hay suerte Y os recuerdo chicos y chicas, a todos vosotros, tenéis sorteo de 4 cuchillos Creo recordar del otro domingo, simplemente tenéis que estar suscritos al canal Comentar en todos los vídeos y serán elegidos al azar Y el fin de semana os daré esos pedazos de premio para todos vosotros Que espero de corazón que vayan a buenas malos Y vamos ahora chicos y chicas a comentar Black, como que nuevos cuchillos ¿Qué está pasando? Bueno, todo se ha venido a raíz de una conversación Que, eh, pues inició, pues, no recuerdo quién ahora vimos O sea, sé los tweets, pero no recuerdo quién la inició No sé si era Spoonce o alguien de Australia Porque había una especie, bueno, estaréis viendo una imagen en la cual Eh, aparece algo de Australia, ¿no? Que era como un código de barras, una, no sé cómo, no sé cómo es Un cartel de un mapa, ¿vale? Y qué es lo que ha pasado, chicos y chicas Que CSGO les ha respondido Aquí tienes el lore que estás buscando Porque la persona le está pidiendo Oye, ¿dónde está la historia? El lore, ¿no? El lore, lore e historia significa lo mismo Y básicamente CSGO les respondió Vacilándoles diciendo Ese es el lore al que te refieres Y les pone un cuchillo Lo cual llama mucho la atención a la siguiente persona OnePixel, que es muy, muy conocido en la comunidad de Counter-Strike Dice Oye, mastodonte, tifón ¿Para cuándo el esqueletón, no? El nuevo esqueletón ¿Cuándo lo podrías poner en la tienda? Y Valve contesta Aquí aparecerán las siguientes actualizaciones O aquí es donde aparecen esas actualizaciones ¿Qué ha dado eso que pensar a la comunidad, chicos y chicas? Esto ha dado que pensar Que seguramente el esqueletón Y todos los cuchillos que hay en esa caja Fracture Que era, os recuerdo, el esqueletón El Nomad, perdonad El Paracord Todos esos cuchillos de esta caja Serán los siguientes que aparezca en la próxima caja Pero En este caso con nuevas skins, chicos y chicas Os recuerdo que Aún han salido, por ejemplo Las skins de la caja que hay actualmente La Gamma Doppler El Lore El Autotronic Y todos esos skins No han salido los cuchillos que os estoy comentando Sinceramente no me sorprendería, la verdad Yo, por mi parte, preferiría Otro tipo de modelos de cuchillos Pero es que, claro Valve siempre hace lo mismo Si no han salido las skins de cuchillos que ella tiene La van a lanzar Porque, para ellos, ¿qué significa? No trabajar Y a Valve Otra cosa no Pero ganar dinero Y no dar un paro al agua Les encanta Les encanta Así que, chicos y chicas Presumiblemente Serán los nuevos cuchillos Evidentemente Esto puede estar cogido con pinzas Puede ser otra burla de Valve Pero, como digo En la comunidad se ha interpretado Como eso, ¿no? En plan Aquí van a aparecer los nuevos cuchillos Fíjate Pero Valve normalmente No suele contestar a estas cosas Ahí está El kit de la cuestión ¿No? De Oye, Valve No contesta nada Y contesta algo Que se refiere a los nuevos cuchillos Normalmente cuando Valve Está muy hablador Muy parlanchin Significa que una caja Está cerca Black Eso significa que va a venir una nueva caja Veremos Porque si De ser así Tendría que ser esta semana Dudo que fuera la semana que viene Así que están muy atentos Hoy estamos a miércoles, ¿no? Los miércoles y jueves son días Disfrutones para Valve Son los días En los cuales suelen Hacer muchísimas actualizaciones Por lo tanto Esperad hoy, mañana No con mucha esperanza Pero esperad Y a lo mejor Tenemos estos cuchillos Que, como digo Podrían salir con las nuevas skins A ver Un esqueletón, chicos y chicas Que para mí es el mejor cuchillo Esmeralda Se podría vender a una auténtica barbaridad de dinero Pero hace además esos cuchillos Creo recordar Que no han salido Bopler tampoco O sea, no han salido Ni Rubín, ni Zafiros Ni nada Creo recordar No, no han salido O sea, es que También podrían poner Otras skins Antiguas incluso Ojito a esto, ¿eh? Yo, como digo Personalmente Me gustaría que pusieran Cosas nuevas Es lo que más pido, ¿no? Es llaveros Es nuevo tipo de cuchillos No sé Algo distinto Pero Es que pinta Sí, la verdad Pinta la cosa que Que van a reciclar Las skins Y van a ponerlo Los cuchillos Que ya tienen poco más Y esa era la noticia Chicos y chicas Que quería compartir con vosotros Eh... Como digo Estos cuchillos A mí personalmente No me desagradan El paracorto a mí me gusta El Nomad Son cuchillos muy, muy guapos De hecho, por cierto El Nomad Que lo tengo de sorte Que son 400 pavos Este cuchillo Pero aquí lo tengo A ver Tienen animaciones Diferentes No animaciones especiales Que pueden Ser muy, muy chulas Y que como digo Eh... Los esqueletons Es que sabéis el El caso De estos cuchillos Que solo han salido En dos cajas ¿Qué pasa? Por eso se cotizan mucho, tío Porque solo han salido En dos cajas También lo que molaría Y esa balda Yo creo que tampoco Les quitaría mucho trabajo Es A lo mejor Poner los mejores cuchillos Del juego Todos en una caja Con skins nuevas O skins, por ejemplo Que sean especiales Como los Key Harden Para el Blue Gem Los Tropler Sería una caja Chicos y chicas O sea ¿Qué me estoy viniendo arriba? Imaginaros Carambit Mariposas Eh... M9 Eh... Todos los cuchillos Que... Que... Que penséis Que son la polla En una caja Con las mejores skins Del juego Por cierto Me ha tocado por fin Una skin rosa Menos es nada Eh... Puede ser una barbaridad Tío O sea... Uf, eh... Me he puesto tontito Me he puesto tontito Pues nada Chicos y chicas Vamos a ver Las últimas cajas Vamos a hacer la de stacks Que la última vez funcionó Son cinco cajas Vamos a ver Si tenemos suerte Pero la cosa Pinta rana Chicos y chicas Bueno De momento Me han tocado De las últimas cajas La última La voy a abrir normal Me han tocado Tres rosas Al menos Recupero algo Porque esta caja No es que valga mucho Y las skins Que hay en ellas Tampoco Que te dan La gran maravilla Bueno Nos llevamos Un algo desgastado ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está? Me han tocado Están arriba del todo Un deplorable Y un algo desgastado Pues esto es lo mejor Que nos ha tocado Chicos y chicas Este se me corre a cuatro Y con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau